Comienzo por la segunda, que me parece que puedo evadir la primera. Tengo idea de cuál es la ley, no te sabría responder concretamente. En la segunda, ¿qué es lo que pasa? Y lo hemos vivido en la universidad. En un tiempo, coordiné y dirigí el Departamento de Producción Multimedia, el equipo que tú me mencionas. Gente especializada, experta en animación tridimensional, en modelamiento, en audio, con locutores, con una cantidad de cosas. Excelente porque es un punto supremamente importante para el desarrollo de los materiales. Materiales orientados, en este caso, a educación a distancia, materiales desarrollados bajo un esquema semi-industrializado, donde hay que desarrollar mensualmente X cantidad de objetos de aprendizaje para colocarlos en las aulas virtuales de los cursos, de todos los pregrados que se están desarrollando virtualmente. Aplica efectivamente y es la única manera de hacerlo de forma rápida y efectiva. Con una metodología, con unos guiones, con una preparación muy clara y con una capacitación previa a quien va a escribir para educación a distancia. ¿Sí? Todo eso conlleva una metodología, conlleva un proceso claro de construcción. El docente no tiene por qué preocuparse en ningún momento de que animación, de que el video, de que cómo lo construyo. Nada de eso debe preocuparse el docente. Porque hay un departamento que lo hace bajo ese modelo, bajo ese esquema. ¿Sí? Pensando en que es todo un modelo de educación virtual. Bueno, lo que estoy planteando acá es otro esquema paralelo. No quiere decir que reemplace el primero. Incluso lo podría complementar. Para un esquema, de pronto, un poco más presencial, donde el docente no tenga la restricción de que si él quiere meter una imagen, bueno, toca esperar hasta que haga la solicitud, haga el memo, llegue el memo, construya la imagen y después de dos o tres semanas te entreguen la imagen. No, eso no era lo que yo quería. Esa es una restricción y un problema que se presenta frecuentemente cuando hay un equipo dedicado a ello. Es muy importante que en ese equipo siempre haya un diseñador instruccional o un pedagogo que sepa de tecnología o un ingeniero que sepa de pedagogía, pero que cumpla esa función instruccional de poder coordinar y dirigir a un equipo técnico en la construcción de elementos digitales con sentido, con contenido, con sustento pedagógico y didáctico, porque puede presentarse esa situación. Si el docente desarrolla su idea en un guión, la entrega al departamento de producción o el de multimedia o lo que sea, ellos se encargan de desarrollar todo el esquema y si no hay un trabajo equitativo entre docente y la parte técnica, puede presentarse situaciones en que se hagan cosas que no corresponden. Y después de mucho tiempo más adelante, toca deshacer esquemas. Entonces, digamos que este esquema de trabajo con herramientas online es una herramienta más como para un trabajo del docente que le guste y que necesite preparar material de su propio desarrollo para sus propios cursos. En otras universidades, pues he conocido modelos y esquemas donde ellos preparan en entornos virtuales, el docente tiene que preparar material, porque no hay un departamento especializado para ese desarrollo. Entonces, en esos esquemas, el docente tiene que hacer nada de esas cosas. Podría cometerse el error de que todo su material sea texto, y texto, y texto, ¿sí? Y esa cantidad de opciones de espro en un material no es conveniente. Pero, se lanza un curso virtual con esas alternativas. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Un momento, capacitemos un poco a nuestros docentes en alternativas que pueden mejorar la calidad de esa manera. Sería lo que te puedo decir. Respecto a la primera pregunta, no sé, se la dejamos al público, porque no te sabría decir la ley, no la conozco, de restricción de acceso a internet y no me atrevería a mencionar algún error al respecto. Jorge. Bueno. Sí. Por acá. Hola. ¿Cómo vas? Oye, muchas gracias por la presentación. Excelente. De pronto tendría algo más que decir con respecto a la primera intervención del compañero de la TASA, y es no solo mostrarle ese tipo de trabajo excelente y otras herramientas a los docentes, sino a los estudiantes. Ya lo hemos vivido en la universidad y hoy los estudiantes presionan a los demás profesores para que empiecen a utilizar las mismas herramientas, porque para ellos la navegabilidad es mucho más sencilla, ya, y es mucho más fácil de comprender. En algunas reuniones donde hemos coincidido, hemos utilizado el término fotocopiedora virtual para referirnos a lo que sucede en muchas instituciones, donde los profesores por desconocimiento de pronto de estas, no lo llamemos herramientas, de esas aplicaciones, sí, por desconocimiento de esas aplicaciones, empiezan solamente a subir archivos de PDF y fotocopias digitales de libros, en otras palabras, sí, convirtiéndonos en nuestra plataforma móvil simplemente en un fotocopiador, replicando lo que hacen en la presencial. En la presencial dejan el libro en la esquina para que saquen las fotocopias, recojan el paquete, háganme el ensayo y el tráneo, entonces voy a la parte virtual a hacer lo mismo. Te dejo el PDF, lo descargas, haces el ensayo y me lo vuelves. ¿Sí? Entonces vemos que eso sería como lo que quería agregar a la intervención del compañero. Y ahora sí viene la pregunta. ¿Tienes de casualidad en tu equipo algún objeto virtual construido en Excelente para que lo podamos ver funcionando? Sí, el demo del ejercicio, pues obviamente tuve que hacer el ejercicio montado, sí. Desafortunadamente perdí la última versión, pero si hay alguna parte funcional, pero tendría que desplazarme hasta allá al equipo para mostrar, pero ya les he puesto el material. José Luis Reyes, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tengo tres consultas y de manera rápida. Al momento de que un docente desarrolla estos objetos de aprendizaje, lo hace de manera individualizada en algunos casos. ¿Cómo se hace con la validación? La validación porque a veces lo validamos a nivel de estudiantes, pero lo ideal es con los docentes o con los docentes que imparten las mismas asignaturas. Entonces, en la parte de la validación, se llaman las consultas. Las actividades en Excel Learning, si hay, se pueden colocar actividades que me permitan entonces ver si adquirió algún conocimiento al ver un video. Por ejemplo, yo les coloco a los estudiantes que hagan un resumen o me llenen una ficha técnica del video o me den su opinión desde el punto de vista de la fotografía, etc. Y otro punto es, va amarrado a la parte de gran volumen de información como ser video, audio, imágenes muy cargadas, animaciones. ¿Cómo hacen en Colombia? Más que todo, con el ancho de banda. ¿O este objeto de aprendizaje debe ser menos cargado? ¿Ustedes lo consideran así? ¿O qué forma utilizan para mejorar el ancho de banda y no se quede como muy cortado el video o cualquier tipo de animación que se coloque? Gracias. Bien. De la segunda pregunta que tú me mencionas, Excel Learning tiene unas herramientas, pues no las mostré obviamente por tiempo, pero ella tiene unas herramientas que cuando tú generas el paquete como SCORP, perfectamente te van a registrar en el aula virtual los movimientos. Herramientas de preguntas, selección múltiple, con única respuesta, con múltiple respuesta, esquemas de preguntas de párrafos con huequitos, ¿sí? Es la CLOPS, se conoce la herramienta de CLOPS para completar. Y otra que en este momento se me ha hecho. Entonces tú puedes dentro de la misma página insertar preguntas, así como se hace una lección en Moodle, ¿sí? Después del tema, preguntas, tema, preguntas. De pronto no puedes hacer ese seguimiento que daría Moodle. Si respondió bien, pase. Si no, devuélvase. Aquí no tienes ese control, ¿sí? Y si tú necesitas ya una interacción un poco más allá, donde el estudiante te emita un concepto, ya te tienes que soportar en el aula virtual. Porque la herramienta de CLOPS básicamente llega hasta ahí, hasta ese punto, ¿sí? De material como contenido y con algunos elementos de evaluación internos. La tercera pregunta del ancho de banda, definitivamente pues estas cosas cada vez implican conectividad. Y buena conectividad. Es un poco complicado entrar a desarrollar material. Obviamente se puede hacer de una manera didáctica y con toda la estrategia pedagógica que se quiera, con solo texto y de pronto imagen. Se puede hacer, se puede lograr. Pero pues, digamos que el manejo multimedial le da un atractivo mucho más allá a los objetos virtuales. Necesariamente habría que evaluar el contexto y la población objetivo, ¿sí? Donde si el tipo de curso que se va a preparar es para zonas restringidas, donde el internet realmente es nulo, pues obviamente la estrategia tendríamos que cambiarla bajo otro modelo, ¿sí? Utilizando distribución de material en un CD o impreso de otra manera, pues obviamente este no funcionaría. No, este esquema funciona necesariamente teniendo un esquema de trabajo virtual, donde se asegure que hay una conectividad mínima de trabajo. Y bajo esa conectividad mínima, la reproducción de los clips y todas estas herramientas lo hacen de una manera muy efectiva, no te van a sobrecargar en tu servidor, por ejemplo, la información. Porque si tú incrustas un video, en el momento de reproducirse, ¿quién es el que hace el trabajo? YouTube, no lo hace tu servidor. Si incrustas una animación desde extra normal, ¿quién hace el trabajo? El servidor de extra normal, no lo hace tu servidor. Entonces, estas son, digamos, que algunas ventajas que podrás mantener bajo este esquema, ¿sí? Y realmente la primera, no te la entendí muy bien de la validación, pero si quieres un descanso, lo podríamos mirar para profundizar un poquito más y lo miramos. Aló, creo que queda una sola pregunta, mira, aquí en este lado. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Sánchez de la Universidad del Bosque. Nosotros estamos pasando en este momento del paradigma enseñanza al del aprendizaje. Entonces, creo que estas herramientas son bien interesantes para involucrar a los estudiantes en ese desarrollo. Sería bien interesante tener en cuenta que los estudiantes, y ya lo sabemos, los estudiantes vienen de un aprendizaje ya mucho más avanzado que nosotros en ese aspecto. Y creo que es muy interesante tener en cuenta que ellos podrían ser unos elementos bien importantes para ese desarrollo. Bueno, la idea de nosotros en la universidad es que así es lo que se aprende. Y uno podría utilizar mucho esos avances de ellos en ese trabajo. No sé si, ¿qué piensas de ese? Totalmente de acuerdo. Casualmente, la semana pasada, nosotros estamos comenzando a manejar una figura a nivel de estudiantes. Esos son los monitores. Los monitores tienen legalmente en la universidad un descuento en su matrícula por su monitoría. Pues estamos buscando que esa monitoría, de alguna manera, permita apoyar el trabajo del docente en el aula virtual. Y casualmente, la semana pasada, pude que darle la inducción a un estudiante monitor para que comenzara a apoyar el trabajo del docente en el aula virtual. La inducción con él dure una hora. Cosa que con los estudiantes me demora 20 o 30 horas. Con los docentes, perdón. Porque con ellos, pues obviamente hay que manejar un esquema un poquito diferente, más paso a paso. Al estudiante le decía, mira esto, así, listo. Esto lo haces así. Ah, bien, perfecto. Esto de esta manera. Ah, listo. En ocho días te muestro ya que es lo que ha avanzado. Entonces, es un apoyo fundamental, porque los muchachos hoy en día, todas estas cosas las manejan muy fácil. Pero sí, es importantísimo llevarles el control o el soporte didáctico y pedagógico, porque eso sí, no lo podemos delegar en un estudiante. Podemos decirle cómo se hacen las cosas técnicamente, que hacen lo que tú quieras, pero sustentado en una parte ya desde la óptica del docente. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Yo empecé a preguntarles primero, que es el NAR, para los que no conocen de él. El NAR, básicamente es un bando de segundo principio de acción de garantizar los recursos para el financiamiento de las actividades agropecuarias y de la agricultura rural. Mediante la administración lo propone en el que siempre aporto con las políticas del gobierno. Y algo muy importante por resaltar es que el NAR es un banco de los que conoce todo el mundo, un banco de la descuento. Los beneficiarios de los créditos no pueden llegar directamente al NAR, sino que llegan por intermedio de un banco de primer piso. Banco Colombia, Banco Abortán, en fin, cualquiera de estos. Ustedes se preguntarán, una entidad del orden, por fin, es una entidad tan técnica, ¿por qué significa un tema como el de bordo? Bueno, básicamente la razón de fondo es un tema estratégico. Nosotros hemos descubierto que para llegar con nuestros productos y servicios hacia la base, hacia los beneficiarios, son las personas que demandan estos servicios. Entonces muchas veces el canal que es finado, luego viene el banco de primer piso y luego viene el beneficiario. A veces ahí hay un teléfono roto. Entonces hemos intentado incursionar nuevas herramientas que nos permitan llegar directamente a la base, a los beneficiarios, a los usuarios, preguntándoles cuáles son los servicios que tenemos y sobre todo indicarles cuáles son los beneficios que el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Agricultura, le ofrece a todos los colombianos. ¿Por qué no fuimos por la herramienta a bordo? Primero buscábamos una herramienta que nos permitiera captar un mayor número de productores. Entonces, durante hace cuatro años, el área comercial al final era un proyecto de empresarización del campo. Entonces empezaron a recargar unos cursos en unas regiones muy apartadas, muy pobres, desplazaban a los profesores, les daban unos cursos para formalizar, para liderar lo que cual. Estos cursos vienen con módulos como finanzas, postos, cómo presentar proyectos al emprendedor financiero para que sean financiados. Pero muchas veces desplazamos a esos sectores tan apartados, tan difíciles de llegar, se volvían supremamente costosos. Muchas veces esos cursos que pensábamos dictar se volvían pocuyantes. A partir de ahí, empezamos a explorar qué métodos y qué metodos ya podíamos utilizar para llegar a estas regiones y empezamos con la iniciativa del curso virtual. Otra de las razones, como lo mencioné anteriormente, es optimizar recursos. Definitivamente, dictar un curso virtual no necesita los mismos recursos económicos que dictando de forma presencial. La mayor cobertura regional, por ejemplo, en el curso, que se dedica presencialmente en el final durante cuatro años, se ha pasado desde una cobertura de 23 municipios. Hoy en día, con un año que llevamos el curso virtual, llevamos a las de 300 municipios. Generar un mecanismo continuo y masivo de divulgación de los productos y servicios que ofrece el Ministerio de Agricultura y Estación Rural. Muchos de estos productos en estas líneas, la mayoría, son con recursos limitados, recursos escados. Por lo tanto, nosotros manejamos el concepto de primer llegado, primer servido. Entonces, es importante que esas personas, sobre todo los pequeños productores, que de pronto no tienen algún acceso fácil a la información, puedan acceder a estos productos, sobre todo los créditos de tasas subsidiadas e incentivos que ofrece el gobierno nacional. Mejorar la oportunidad y el acceso de pequeños productores a los instrumentos de crédito a lo que cual. Otra de las razones clave de empezar con un curso virtual y de apoyarnos en la plataforma es que al final estamos en esa evolución y de cambiar su objeto, que es ser un banco de descuento y volverse más un banco de desarrollo. ¿Qué es lo que es un banco de desarrollo? No simplemente entregar los recursos, sino garantizar que cuando le entreguen estos recursos a cualquier ciudadano, eso van a ser bien utilizados y además van a ser proyectos exitosos. Ese ciudadano va a tener un retorno de inversión y además va a poder cancelar el crédito sin tener ninguna inconveniencia. Listo, los objetivos específicos en el curso de empresarialización es mejorar el acceso a pequeños productores. Todos los objetos de aprendizaje que vamos a ver más adelante y que hemos desarrollado están enfocados a pequeños productores. Son recursos muy básicos que cualquier persona lo debe utilizar y lo puede utilizar y además los hemos desarrollado basándonos en la primicia de que muchos de los pequeños productores no tienen educación formal, estamos partiendo del deseo. Promover el acceso de crédito a las líneas de Finaco. Finaco es un banco que hoy en día tiene una cartera de aproximadamente 5 billones de pesos. Entonces es importante que esos recursos lleguen a los pequeños productores. Promover el desarrollo de proyectos agropecuarios sostenibles. Esto es clave, hay que empezar a concientizar a todos los sectores del sector agropecuario que definitivamente economía es competitiva en ciertos productos. Hay cosas que no significa que se desgaste haciendo determinados proyectos, sino que enfocarnos en ciertos sectores que son competitivos a nivel nacional e internacional. Formalizar la actividad agropecuaria, que es supremamente importante que ellos manejen los registros adecuados de sus empresas agropecuarias, que trabajen con estados financieros, que conozcan sus flujos de caja, para que sobre todo, cuando hablamos de crédito agropecuario, todas las cosechas que tienen un flujo determinado deben coincidir con los periodos en los que ellos tienen que pagar las cotas de los créditos. La estructura académica del curso virtual de empresarialización, el curso virtual de empresarialización se compone en seis capítulos. El primero es servicio y el final, con el cual nosotros buscamos llegarle con nuestros productos y servicios a los productores agropecuarios. Luego viene un módulo de pensamiento estratégico, viene uno de mercadeo, viene uno de costos y finanzas de producción, viene uno de registros, viene uno de planificación de crédito. Todos estos módulos están acompañados por talleres páginas, que durante el curso de formación virtual ayudarán a aplicar bien su negocio, bien sus necesidades. Aquí digamos que nosotros para este curso tenemos un convenio con la Universidad de San Marcológico. Entonces, todos los recursos y todo el material que antes se habitaba presencialmente fue debidamente acondicionado para la estructura del curso virtual. La importancia de este curso, lo repito nuevamente, es acompañar al empresario durante todo el proceso, el empresario del campo, que es como nosotros lo denominamos, para explicarle en qué sectores usted se debe enfocar y cómo lo debe hacer. Nosotros no nos gustan los proyectos que son solamente para poder tener sustento diario, como lo hacen muchos productores agropecuarios, que realmente eso no tiene ningún resaporte, ni para él, ni para su familia, ni mucho menos para el municipio, la acción y el país. La infraestructura tecnológica y el recurso humano que hemos utilizado es el siguiente. Básicamente, nosotros tenemos una aplicación múrica. La tenemos en un post externo con una empresa que nos asesoró el montaje de la herramienta. Ahí nos cuento, por ejemplo, la experiencia propia de nosotros. Iniciante, quisimos montarla en los servidores, en final, nos llevamos la paciente, íbamos a montar la aplicación, y empezamos a tener una cantidad de inconvenientes. Entonces, problemas, por ejemplo, que el Apache no se va a convertir en la EES, y quizás la cantidad de cosas técnicas dentro de nuestra gran caja de servidores, y ahí tomamos una decisión que fue supremamente acertada. Primero, dedicarnos con lo que queremos. A nosotros nos interesa, de tanto, tener la aplicación en nuestros servidores. Me interesa generar un contenido, un contenido apropiado para las personas. Entonces, decidimos que con una persona, con una empresa externa, nos ponemos sorteos, les dejamos todo el tema de administración, compuesta de la aplicación Lean. Tenemos recursos en la nube. Nosotros, desde el primer módulo del curso de empresarial, empezamos a meter a los alumnos. Hombre, hay un recurso muy interesante, por ejemplo, puede tener Google Apps. Porque empezamos desde el primer curso virtual, empezamos a tener problemas en que la gente, muchas veces, en algunos municipios muy apartados, tienen internet, pero no tienen, por ejemplo, la suite de office, o no tienen la dirección adecuada para ver ciertos recursos. Ese manual no lo aplicamos con Google Apps. Entonces, desde el comienzo, el docente le hizo un plan de bien. No nos desgastemos con versionamientos, con conversiones de logro, y más cosas. Vamos por el lado de Google Apps. Entonces, ahí les damos una inversión a los estudiantes, para que abren su cuenta, y ahí puedan abrir todos los recursos que nosotros manejamos dentro de nuestra plataforma web. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones también propias. El último módulo que yo les comentaba, dentro del pénsul académico, es el tema de planificación de crédito. El tema de planificación de crédito, pues básicamente, es como un plan de negocios, que todo productor debe presentar al banco, para que le crean y le trazan la plata. Entonces, básicamente, ya tenemos algunas aplicaciones propias, que permiten desarrollar un asesor virtual, que permite al productor, a los de cual, desarrollar ese formato que muchos intermediarios financieros los requieren. Tenemos todo el acompañamiento de la Universidad de Externado de Colombia. Todos los módulos son acompañados por un docente especialista en la Facultad de Administración de Empresas de la Externado, y obviamente, pues, los recursos más valiosos, que son los empresarios del campo de nuestros estudiantes. Bueno, a grandes rasgos, digamos, ya en esta experiencia, que llevamos un año, usando la plataforma Moro, hemos encontrado ciertas cosas. Algunas debilidades, por ejemplo, la cobertura de Internet. Tenemos gente que no llama, no es una red de nueva patada, sino que ni siquiera se vea que existía. Pero hay acto de la infraestructura, la infraestructura en cuanto a raíz es sumamente débil. Ustedes tienen problemas de conectividad, se les cae de la plataforma, tienen una cantidad de inconvenientes. El poco conocimiento de herramientas optimáticas. A veces uno pone recursos muy básicos, un documento en PDF, y ellos tienen problemas, por ejemplo, para abrirlos. Y ahí uno ve que, por ejemplo, que aquí veo que hay muchos docentes, donde es importante, pues, no paternizar todas esas herramientas automáticas para que sea algo, de un uso mucho más generalizado para todas las personas. Oportunidades hemos encontrado muchísimas en este primer año. Generando los contenidos. actualmente tenemos un curso, un curso de empresarialización del campo. Tenemos ahorita, vamos a empezar a reunir, en adelantar una reunión, por ejemplo, con la ONU, para hacer uno de buenas tácticas agropecuarias. Aprovechar también el campo, el campo como locomotora del gobierno actual. El gobierno actual le da una importancia, le da una gran importancia al campo. Entonces, todos estos proyectos son actualmente recibidos, tanto en el Ministerio de Agricultura, en el gobierno, todo lo que venga enfocado al pequeño productor, a esa persona que, porque uno sabe que el productor tiene asesores, seguramente tiene educación formal, universitaria, etc. Ese pequeño productor sí necesita ayuda, sí necesita un acompañamiento durante todo el proceso. La política del Ministerio de la Información y Comunicaciones es llevar contenidos en la estructura a municipios apartados. Nosotros también hemos tenido muchas reuniones con el Milibir para hablar con ellos. Si ellos piensan llevar infraestructura y redes a sus municipios, pero de la mano tienen que llevar los contenidos. Si uno lleva las redes, pero no genera la necesidad de la gente, eso va a ser una estructuración. Hay municipios, hay municipios, por ejemplo, donde gobiernan situaciones supremamente importantes en llevar, por ejemplo, Internet, pero usted ve y hay 1.050 personas con usuarios de esos servicios. Pero lo más importante, primero, llevarle los contenidos, llevarle los servicios para que se genere esa necesidad. que sería mucho más favorable. El Ministerio de Comunicación es un tipo de objetivos importantes. La fortaleza de un curso virtual, la flexibilidad de horario definitivamente, y la no presencialidad, la calidad del cuerpo docente, convenio con la Universidad de Esternado, pues le da solidez al programa que nosotros ofrecemos. La plataforma MUL, que es supremamente agradable, muy fácil de utilizar, es muy simple, es muy sencilla, hay que ser un experto para ponerla a funcionar. El valor de la inversión respecto al modelo presencial, pues definitivamente es a la luz de las cifras, es uno de los supremamente interesantes. como amenaza, vemos la alta de expresión estudiantil, estamos en un 60% en el primer curso, luego encontramos una forma de ir a reducir, estamos en un 50%, de mil que se inscriben, 500 se matriculan, y básicamente lo que hemos encontrado es que en algunos recursos, por ejemplo, el FORM, buscar un acompañamiento más permanente por parte de los docentes. Nosotros tenemos una política y un acuerdo con la universidad externa que todas las preguntas, por más bobas que parezcan, se deben contestar. No puede haber ningún estudiante que no se le conteste algún intento que tenga. Obviamente debe ser sobre el tema del módulo que se esté cursando. Bueno, esta puede ser la nueva disponibilidad de la plataforma, que llegáramos a ver algún problema de la disponibilidad de la oferta que estamos elaborando. Eso básicamente ha sido la experiencia de dinero con la herramienta móvil. No está permitido llegarle a unas personas que jamás quisíamos llegar, empezar a conocer también la información que nosotros de primera mano no la teníamos. Es muy distinto de las necesidades que tiene un intermediario financiero a las necesidades que tienen los beneficiarios. Entonces, ha sido una ganancia supremamente importante para toda la venta de dirección de dinero. La estructura de cada módulo nosotros la hemos organizado de la siguiente manera. Básicamente, tenemos un video en la que el docente que va a guiar a todos los estudiantes durante su módulo explica que con qué consiste su materia. ¿Correcto? Luego viene una lectura. Luego viene una lectura. Luego viene un recurso lúdico que nosotros sigamos viendo que buscamos y es que el alumno se va preparando para el curso. Antes de hacer la evaluación, lo podemos hacer un crucigrama, una sopa de letras. Ahí nosotros utilizamos la herramienta for potatoes. Luego viene el foro para que le acabe todas las preguntas con el docente. Luego viene otro módulo que es un chat donde la cafetería para que los estudiantes se reúnen. se reúnen si quieres puede ser que hay discursos que hay que verlo. En verde, por favor. Luego viene esa cafetería donde todos los estudiantes se reúnen alrededor de ciertos temas. Por ejemplo, los que cultivan vanano que buscan a otras personas que están haciendo cosas alquiles para verlo. Les ha ido. Les ha ido. Entonces, ahí se generan unos centros de conocimiento totalmente interesantes. Entonces, mira, el que hagamos a la nueva aula el que hagamos los módulos duran una semana. Empezamos nosotros explicando las hojas de vida de todos los docentes. Si quieres, miramos el video todo lo bajo. ¿Qué te conformas? Listo. Entonces, se conforman primero de un video. Nuestros servidores lo tenemos en YouTube. Definitivamente no se necesita tener esos recursos. No es probablemente pesado nuestros servidores cuando hay un proveedor, por ejemplo, de la calidad de YouTube donde no queremos que certificar recursos de margen sino que los podemos tener allá hipótesis sin problema. Tenemos unas lecturas en los documentos en PDF. Tenemos un foro donde interactúan todos los estudiantes con los profesores. Todas las preguntas se contestan. Tenemos la cafetería donde ellos hacen reuniones en características específicas. Gracias. Gracias. Gracias.